Música Amigas y amigos Que tal, buen dia, como estan Miren, el dia de hoy nos trajeron Una camioneta, es una Tom Country Es 2003, es lo mismo que La Voyager, la Caravan De la Plymouth, entonces Esta camioneta trae un ruido En una de las llantas Ya la tengo yo aqui levantada, vamos a ver Cual es Entonces amigas y amigos Miren, la camioneta esta, mi cliente me la trajo El dice que le siente Pues un zumbido en una de las ruedas Escuchen José, oyes De las ruedas, cual rueda me dijiste Que la escuchabas o donde le sentias el ruido En las delanteras era, de cual lado Si Sergio, en la delantera Del lado del chofer Lado izquierdo Pues ya escucharon Lado izquierdo La camioneta lo que vamos a hacer Pues vamos a prenderla amigos Vamos a prenderla Y vamos a ver si es cierto Que es en la rueda Pues del chofer Vamos a ver si nuestro cliente Tiene razon Para esta prueba Podemos utilizar El estetoscopio De mecánico Y si no Pudimos utilizar Nuestro escáner amigos Nuestro escáner para ruidos Este escáner Todos los debemos de tener Yo voy a usar el dia de hoy este A ver que tal Entonces miren amigos Esto pues está bien fácil De conectar Simplemente Una pinza la conectamos aquí Al tornillo Que se amasice bien Que no vaya a tener vibración Ahí Nuestro lado derecho Va a ser el canal 1 Trajiman Ahí se sostiene Y nuestro canal 2 Va a ser De la rueda Del lado Pues del lado del ¿Cómo se llama? Del lado del chofer Entonces ya están conectadas Pues nuestras dos pinzas Con sus Módulos Y lo que vamos a hacer Pues la vamos a prender Y la vamos a acelerar Una aproximada Como a 50 kilómetros Una aproximada Y vamos a ver En nuestro Escáner de ruidos A ver donde se está Escuchando ese ruido Bueno entonces Ahí ya está La camioneta Andando Aquí tenemos Nuestro escáner De ruidos Es completamente Pues inalámbrico Amigo Vamos a prenderlo Le vamos a subir Máximo volumen Canal 1 Canal 2 Canal 1 Canal 2 Como podemos escuchar En el canal 1 Está pues todo El ruido Entonces miren Canal 1 Canal 2 Voy a cambiar Los receptores De un lado Hacia otro Canal 1 Canal 2 Hacia otro 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 entonces como ven cambie los receptores de un lado hacia otro pero prácticamente nuestro ruido está en el canal o más bien en la llanta se puede decir que en la llanta derecha amigos miren desconecté ya allí y pues ahí está amigos el ruido miren no hay pierde miren está desconectado y ahí está se murió el canal entonces este es el ruido amigos entonces amigas y amigos como vieron es bien práctico es bien práctico el Stelman entonces pues empecemos a desarmar amigos vamos a cambiar esa masa valero de rueda delantera nuestro cliente nos dijo o él le sentía el ruido en el lado izquierdo dijo lado conductor pero resulta que ya nosotros revisando encontramos que es el lado derecho y ya incluso esto mismo que ustedes escucharon es lo mismo que nuestro cliente escuchó yo ya le mandé por allí un audio y un video y ya me dijo ah no pues es que yo le escuchaba el ruido enfrente pero no estaba 100% seguro a que voy con esto cuando a ustedes les digan oyes traigo un ruido en una rueda que el rueda de izquierda un tronido en rueda derecha cámbiamele esta pieza hay que cerciorarse bien porque de repente uno se confía cambia uno las piezas y regresa el cliente oyes pues el ruido sigue y ya vuelve a revisar uno y no entonces aquí lo que tenemos que hacer es aunque el cliente nos diga es que trae esto es que trae lo otro nosotros debemos de revisar es como cuando andan tirando agua las bombas de agua no es que está tirando agua la bomba de agua cámbiame la bomba de agua cuánto me cobra cambia uno la bomba de agua y sigue tirando agua y es porque uno no revisa uno dice ah pues es que el cliente me dijo esto y entonces ellos suponen o sospechan eso pero lo que tenemos que hacer nosotros es pues ponernos las pilas y y pues más que nada amigos ponernos las pilas y pues hacer las cosas como debe de ser entonces más que nada para no hacerlo a nuestros clientes que gasten más entonces miren 2003 Chrysler Town Country entonces les voy a pasar la información para que ustedes por ahí la guarden esto es aplicable para Voyager Caravan de estos años toda la que venga más a valero toda la información ustedes ahí le van pausando espero que lo alcancen a ver en sus teléfonos tabletas computadoras todo está traducido al español para que sea un poco más fácil tanto para ustedes como para mí entonces aquí aquí nos está especificando estos manuales del All Data pues ustedes ya saben son los manuales de agencia son los que la agencia les proporciona a All Data All Data pues lógico pues es todo es como una cadenita All Data le paga a las agencias porque les dejen los manuales supongo yo ¿verdad? entonces y por ejemplo yo en mi caso yo le pago a All Data porque me deje ver los manuales entonces miren prácticamente estas masas Valero pues están bien papas están súper súper papas amigos ya identificamos el problema una vez identificado el problema pues ya vamos a la segura porque imagínense si yo me pongo cambio la masa y resulta que cambio la del lado izquierdo y la que estaba haciendo ruido es la del lado derecho entonces me va a regañar mi cliente oye Sergio pues es que tú te vieras fijar entonces no se diga más vamos a empezar a desarmar bueno el primer paso pues ya saben vamos a quitar la rueda supongamos que este trabajo lo estás haciendo tú en tu casa lógico que siempre vas a usar que el maneral que la matraca o a menos que tengas pistolas yo lo voy a hacer con las pistolas para desarmar en dado caso como te digo que tú lo quieres hacer pues así con matraca maneral con lo que esté a tu alcance estando en el suelo pues aflojas los birlos incluso puedes aflojar hasta la tuerca de la espiga pues con nosotros lo vamos a hacer con pistola pues va a ser mucho más fácil entonces el primer paso el seguro vamos a desdoblarlo este va a ser nuestro primer paso si nuestra chaveta la vamos a reutilizar hay que tratar de no enchocarla ahora voy a usar unas pinzas entonces ya una vez que esté derecha la sacamos más que miren la intento doblar pero se o más bien la intento enderezar ok miren ahí está entonces incluso si ustedes lo están haciendo parecido a como lo estoy haciendo pueden meter aquí un desarmador entre el disco un maneral es 32 en este caso y se apalancan bien y lo aflojan yo en mi caso como les dije voy a usar la pistola ahorrarme por la fatiga mucho más fácil entonces quitamos la rondana entonces aquí con un dado 21 vamos a aflojar este si estaba bien pegado estaba con toño aflojamos los dos no voy a quitar el caliper voy a aflojarlo así todo completo y lo voy a amarrar en la parte de arriba del resorte hay nada más que está pero super apretado incluso aquí también puedo meter la pistola pero igual lo voy a hacer así entonces me traigo la matraca y los aflojo ya solamente aflojo este entonces voy a quitar el caliper y lo voy a amarrar con algún lazo lo que tenga ahí en el resorte entonces paso siguiente pues simplemente quitamos el disco miren aquí ya tenemos espacio podemos meter incluso el dado o la llave o más que como se regresa miren voy a empezar usando llave 15 miren si ahí se atora tengo que estarle haciendo como presión voy a ver si alcanza a entrar el dado a la hora de que los torquiemos miren aquí lo mejor va a ser usar este tipo de llave para no estar ahí batallando y estos no están muy apretados no se sienten así apretadísimos ya donde se atoren entonces si le sumimos la flecha miren ya salió uno entonces quitamos los otros tres ya quité entonces los cuatro tornillos está bien pegado vamos a ponerle un poco de afloja todo y me voy a traer un martillo pues más grande que está muy pequeño un martillo un martillo Ahí está. Ya salió. Entonces paso siguiente. Vamos a darle una limpiada. Lo mejor que podamos. Para instalar nuestra masa Valero nueva. Entonces la limpiamos muy bien. Aquí internamente igual si se puede. También que quede lo más limpio posible. Para que no batallemos para meterla. Aquí la voy a limpiar bien con una navaja. Porque la nueva puede hacer que cambie el diámetro exterior. Y más que nada para que asiente bien. Aquí tengo la masa. Como ven pues no lleva lado. Simplemente así. Estas hendiduras. Es una hacia arriba. Y una hacia abajo. Eso es lo único. Entonces lo que vamos a hacer. Va a ser lo mismo. Estar apuchando la espiga hacia adentro. Para estar metiendo los tornillos. Los allegamos bien con la llave. Y no creo que vaya a haber forma de torquear. Al parecer el lado va a estar un poco difícil para que entre. Vamos a tener que apretarlos a la fuerza del brazómetro amigos. A la fuerza del buen brazómetro. Ese nunca falla. Amigos. Miren. Si voy a poder torquear. Estoy utilizando. Como pueden ver. Es una. ¿Cómo se puede decir? Una extensión así tipo loca. Más que esta cosa no quiero enfocar. Miren. No es. Prácticamente tiene así. Esta tolerancia. Que es lo que me ayuda. Pues para que. Que tenga pues movimiento. Porque un dado loco. Como que si me estorba un poco. Entonces. 65 Nm. Y lo hacemos cruzado. Aquí se alcanza a entrar. Entonces le doy así. Luego el otro. Luego este. Luego este. Y ya por último. Le damos una chequeada a todos. 65 Nm. Bueno. Entonces. Ponemos el disco. Bajamos el caliper. Y también lo allegamos. Amigos. Entonces. 169 Nm. Ahí está uno. Vamos a buscar el otro. Listo. 169 Nm. Entonces. Me traigo la tuerca de la espiga. Rondana. Tuerca. Vamos a meter un desarmador. Y le vamos a dar. 244 Nm. 244. 244. Ok. Ahí lo tenía. En 200. Dejémosle los 40 más. Listo. Ahí merengues. Vamos a poner. Esta. Es una. Como una rondana ondulada. Que le hace presión. Para que no haga. Pues ruido. Vamos a utilizar. Nuestra misma. Hachaveta. Así más o menos. Que nos quede. En la misma. O que nos quede. Pues prácticamente. Casi igual. Que le doy vuelta. Para que se me preste más. Que les parece. Ahí así. Pienso que ahí así. Ahí merengues. Le voy a poner la rueda. La voy a llegar con la pistola. Y le hacemos la prueba. Puse la llanta. Le di una llegada con la pistola. Y ahorita que la bajemos. Torqueamos bien esa llanta. El torque para esta llanta. 135 Nm. Amigos. El 1. Y ahora el 2. Le quedó poquitito ruido. Es casi nada. Pero el 1. Quedó exactamente. Al 100%. Que era donde estaba. El mayor ruido. Miren. Entre más suba. Pues más recio está el ruido. Y como les digo. El 1. Pues está. Donde debe de estar. Miren. Ahí está. El 1. Voy a traer aquí mi carrito. Miren. Para que vean que no hay truco. Miren. Lo voy a desconectar. Si yo aquí le pego. Me genera el ruido. Miren. Ahí está conectado. No se me vaya a caer mi pinza. Miren. Ahí está. Nuestro canal 1. Miren. Ahí al hacer el cambio. Como que me indica. Que quisiera meter ruido. Ok. Frenale. Ahí está nuestro carro. Frenado. Vamos a acomodar bien nuestra pinza. Frenale. Entonces. Como les digo. Este es nuestro número 1. Y número 2. Entonces. Siempre pasa así. Que arregla uno a un lado. Y este también está un poco cansado. Pero pues no tanto amigos. No tanto como. Como el lado derecho. Miren. Ahí está. Voy a agarrar. Y le voy a hacer así. Para que. No vayan a decir nada. Nos está haciendo truco. El maestro Sergio. Ahí de repente. Se quiere iluminar. Un poco. Pero es normal. Y como ven. El 2. Alcanza a meter. Un poquitín de ruido. Pero ya es. Muy poco. Amigos. Entonces miren. Hace unos días. Mi camarada Jorge. Por ahí subió un video. Donde. Donde está haciendo él. Unas pruebas de suspensión. Con un equipo. Parecido a este. El de él. Creo que era marca. Matco. No recuerdo. O Mac. Algo así. Esos son. Pues viene siendo. Como el original. Este viene siendo. Como la copia. Pero viene siendo. Prácticamente. Lo mismo. Es lo mismo. Pero más barato amigos. Como dijera. El doctor. Si me. Lo mismo. Pero más barato. Haga de cuenta. Que este es el. Pues el genérico. Entonces. Si de repente. Ustedes quieren conseguir. Uno de estos. Pues son muy buenos. Yo hubiera podido. Haber encontrado el problema. Con el puro estetoscopio. Pero en vez. Si tenemos. Estos aparatitos. Ahí. Guardados. Y pues que de repente. Pues queremos usarlos amigos. Y que ustedes. Los conozcan también. Este es el número de parte. 6635-00. Dice. Wireless. Chasis. Y Steelman. Viene para 6 canales. El que yo compré. Viene con 4. Con 4. Módulos. Con 4 receptores. Uno para cada llanta. Ya ustedes pueden comprar. El 5 y el 6 aparte. Pero viene siendo. Lo mismito. El que usó. Jorge Ordóñez. Mi camarada Jorge Ordóñez. Que le mando un saludo. Este es. Es lo mismo. Pero este es más. Es más barato. Y pues si. También me ha sacado. De muchísimos apuros. Pues bueno amigos. Encontramos el problema. Encontramos el ruido. Como ven. El izquierdo. Está metiendo. Un poquito de ruido. Pero nada. Comparado con el derecho. Y es que siempre pasa así. De los dos. Viera sido bueno. Cambiar los dos. Pero mi cliente. Solo quería cambiarle. El que le estaba metiendo. Mayor ruido. El que le estaba metiendo. Más ruido. Aquí tengo la masa. Voy a ver si. Dándole unas vueltas. A ver si se alcanzara. A escuchar. Se escucha muy vagamente. Nuestro carro no tenía juego en la llanta. No nada. Solamente era el zumbid. Y es lo que mi cliente quería solucionarle. Y pues listo. Ya lo vamos a despachar. Bueno amigos. Este. Se llegó la hora. Para darle gracias a todos ustedes. Que me escriben sus comentarios. Y como les dije. Si ustedes tienen una Chrysler. En Tom Country. Este es año 2003. Pero el aproximado. Puede ser unos tres años para arriba. Tres años para abajo. Si su camioneta viene de masa valero. Y la ven igual al del video. Pues esos serían los torques. Espero les sirve el video. Entonces miren. ALB Paisen. Muchísimas gracias ALB. Que te acuerdas acá de nosotros. Olegario Álvarez. Un saludo a mi camarada. Olegario Álvarez. Roberto Sandoval. Saludos. ALB otra vez. Germán Castillo. Orlando Mercedes. Julio Cook. Marvin Ruiz. Wens Jiménez Zurita. Mi camarada Wences. Tony Padilla. Rodolfo Alejo. Rodolfo Alejo. Marcelino de la Cruz Aguilar. Andrés Barrón. Inocencio Cruz. Camarada Juan. Gerson MXM. José Luna. Gerson MXM. Domingo Arriola. Salvador Licea. Juan José Álvarez. José Alas. Carlos. Vascuñán Santa Cruz. René Mata. Jesús Galindo. Ángel Hernández. Gustavo Jiménez. Gerardo Ruiz. Noé Aarón Sánchez. Emanuel Herrera. Tris Novecanis. La locura YT. Guzmán. Guzmán Fan. Algo así. Manuel Acuña Galavís. Justino Martínez. Datos y datos y más datos. Miren la cara de este camarada de datos y datos más datos. Andaba bien pachucote cuando se tomó la foto. Luis Castillo. José Juárez. Jorge Domínguez. Jorge Domínguez. Jeremy Mereces Ramírez. Alberto E. Guzmán. Edi Palacios. Frodo Gat. Luis Lizarazo. Y pues así como comentan muchos. Hay muchísimos amigos. Muchísimos. No me alcanza el tiempo para responder. Cuando tengo chancitas. Ahí les voy respondiendo los más nuevos. Los más nuevos. Y se van quedando por los más viejitos. Ahí disculpen. Ahí disculpen. Soy padre de cinco hijos. Y pues tengo que chambear. Si no, no. ¿Qué comen? Si no me van a decir. Jefe. Pues. ¿Qué hay? Hay que comer. Y créanme. Que para responder varios comentarios. Pues me aviento. Y veces hasta una hora. Media hora. Así contestando. Comentando. Poquito. O sea. Y hay veces que de tanto estar así viendo el teléfono. Pues. Pues quiera uno. No. Pues si se cansa uno también. Bien. Pero. Los que no salgan. Y si salieron por aquí. Amigos. Muchísimas gracias. La otra cosa que les encargo amigos. Pues ya saben. Suscríbanse a mi ranchito amigos. Y pues ya la mayoría. La mayoría ya sabe. Se va aquí a donde dice canales. Se va aquí a mi ranchito. Nomás que ya empezó a hablar. Empezó a hablar mi camarada como perico. Mi camarada Sergio. Mi doble. Miren. Ya me volví a salir. Entonces les digo. Váyanse aquí a donde dice canales. Se meten ahí a mi ranchito. Y pues miren. Ahí estamos dándole al 100 también amigos. También soy. Soy mitad chef amigos. A los que no me conocen. Pues ya saben. Ahí búsquenme. Donde vean que dice mi ranchito. Ese canal es de mi esposa. Pero pues yo ahí salgo con ella. Y ahí nos ponemos a hacer ahí de repente. Pues ella es la que hace de comer. Pero como es su canal. Pues yo. De mi parte. Pues yo me gusta apoyarla. Y quiero que ustedes también. Pues me apoyen. Junto con ustedes conmigo. Y pues la apoyen a ella más que nada. Entonces eso sería todo amigos. Cuídense y nos vemos para la próxima.